Leo. Hola, feliz 2023. Mi nombre es Damaris Contramaestra y soy la conductora de Potencia Tu Energía, transmitido por Radio Pasión US. Hoy, mi querido amigo del signo de Leo, te quiero decir que este 2023 es importante que la flexibilidad y el ponerte en los zapatos del otro, sin juzgar sus actitudes y respetar los procesos que tiene que vivir, será el las actitudes más cónsonas, sensatas y de madurez que podrás ejecutar para sentirte pleno en cada uno de tus relaciones. Esto te ayudará a ver más allá de tu estructura, de tu constructo mental y a comprender que el modo vivendi de cada uno sencillamente se va movilizando en función de su dinámica personal, de su percepción de vida y de la actitud que cada uno decida. Recuerda, mi querido Leo, si tú quieres saber qué otras predicciones te esperan para el 2023, sintoniza Potencia Tu Energía el lunes 9 de enero a las 6 p.m. hora México por Radio Pasión US, los jueves a las 4 p.m. y hora México y los domingos a las 11 a.m. hora España por Radio Pasión US. Nos vemos en nuestro programa especial de predicciones parte 1.